Buenos días a todas, todos y todes. Desde el pasado 16 de septiembre y hasta el próximo 4 de noviembre, Podemos está inmerso en un proceso de fortalecimiento organizativo que tiene por objetivo definir nuestra hoja de ruta para este nuevo tiempo que se ha abierto después de las elecciones del 23 de julio. En este tiempo hemos realizado 30 encuentros militantes y autonómicos, así como numerosas reuniones de círculos en las que han participado más de 5.900 militantes de forma presencial y directa, en lo que creo que es un ejercicio de participación efectiva sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. En la reflexión colectiva que hemos llevado a cabo se ha hecho muy evidente que el objetivo del proceso que hemos vivido en los dos últimos años era reducir la capacidad de acción política y de representación de Podemos para sustituir nuestro proyecto político por una propuesta que no moleste a la estructura de poder. A la estructura de poder política, mediática, económica y judicial que lleva mandando en España sin presentarse a las elecciones desde hace al menos cuatro décadas. Por eso hoy quiero dirigirme a todas vosotras, a todas vosotras, a todos vosotros, a los militantes y las militantes, los inscritos y las inscritas y a todas las personas que pensáis que España sigue necesitando un proyecto político valiente y verdaderamente transformador. A toda esa gente que sabe que necesitamos recuperar un Podemos fuerte, que nos devuelva la capacidad de marcar la dirección de Estado como hicimos en 2018 y 2019. A toda la gente que sabe que hace falta un proyecto que se atreva a desplegar una agenda feminista ambiciosa, que pelee hasta que la regulación de los precios del alquiler se incluye en la ley de vivienda como hemos hecho nosotras, que defiende el tope al gas, la rebaja del transporte público o los derechos de los animales cuando nadie más se atreve a hacerlo, que denuncia las cloacas del Estado y el laufer y que, por supuesto, no tiene miedo alzar la voz por la paz y a llamar a Israel Estado genocida. Este, y así lo pensamos nosotras, es un proyecto imprescindible en España, no solo por lo que hemos hecho, sino sobre todo por todo lo que nos queda por hacer en el futuro. En este tiempo se ha comprometido seriamente la capacidad de lograr cambios reales, útiles y tangibles para la gente de nuestro país, que en su día tuvo Unidas Podemos. Queremos recuperar la capacidad de llevar las transformaciones democráticas, feministas, ecologistas y sociales más lejos que nunca nadie antes en nuestro país. Para ello te pido que nos ayudes a seguir construyendo Podemos y que participes en la votación que estará abierta los próximos 2 y 3 de noviembre para decir alto y claro que necesitamos más Podemos que nunca. En esta votación se someterá a la Asamblea Ciudadana de Podemos la única soberana, el documento político que fijará nuestra nueva hoja de ruta y en la que se han incluido el 86,16% de las más de 2.255 enmiendas presentadas de forma individual y colectiva en este proceso. La pregunta de la consulta será la siguiente. ¿Apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, se garantiza su fortalecimiento como organización y la articulación de acuerdos preelectorales cuando éstos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos? Te espero el próximo 4 de noviembre en la Asamblea Presencial que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para construir entre todas el Podemos que necesita nuestro país.